Hola mis queridos amigos, les saluda Manuel Espinozax y lo que acabaron de escuchar es un concierto de la semana pasada, donde utilicé solo dos escalas. ¿Sabes cuáles fueron? Fueron la escala blues y la escala pentatónica. Así que si tú no sabes todavía hacer una escala pentatónica, te invito a que puedas ver los videos anteriores donde explico cómo improvisar con la escala blues y pentatónica. Hoy vamos a hablar acerca por qué es importante saberse las escalas, por qué es importante memorizarse las escalas. Pero antes de que yo les diga y les dé los tips, quiero dejarlos con algunos amigos y colegas y alumnos que van a decirles por qué para ellos ha sido muy importante estudiar las escalas. Así que los escuchamos. Para ti, ¿cuán importantes han sido las escalas pentatónicas en la improvisación? ¿En qué te han ayudado? Me han ayudado a entender qué notas tienen más fuerza dentro de la escala y para poder aplicarlas, sobre todo para saber en qué nota empezar o caer, para ganar también agilidad con los dedos, saber saltar entre notas y demás. Yo creo que eso es lo que más me ha ayudado. Suena bien, las pentatónicas suena bien dentro de esta canción. ¿Por qué para ti son importantes las escalas pentatónicas? ¿En qué te están ayudando todo esto? Bueno, a mí me están ayudando en tres cosas. Uno es en la precisión y limpieza para poder ejecutar el instrumento. La técnica, la técnica y también la visión para poder improvisar, que eso es, digamos, lo que más también uno, bueno, lo que yo aspiro, pero sin conocer las escalas, creo que es imposible poder improvisar. Y obviamente para improvisar tienes que tener buen sonido, buena técnica y buena visión. Eso es lo que creo que me está ayudando bastante en entender eso. Después de haber escuchado a mis alumnos explicar por qué es importante saberse las escalas, yo quiero explicarles cinco tips que te ayudarán a memorizar y a poder emplear la escala de una manera que puedas improvisar. Pero antes de eso, si eres nuevo en este canal, te invito a que te puedas suscribir y ver todos los videos anteriores que hablo acerca de la improvisación y temas que te van a ayudar a que tu musicalidad crezca. Así que vamos a arrancar con el primer tip. No es lo mismo tocar una escala que saberse una escala. Pero tú me vas a decir, Emanuel, ¿por qué? Porque yo te puedo poner una partitura y tú puedes leer la escala, pero no sabértela. Te quito la partitura y vas a estar ahí, ¿qué debo tocar? Entonces no es lo mismo que tú te la sepas, que tú te la hayas memorizado y que puedas, al momento en que te digan, toca la escala R, tú puedas tocarla. Entonces el primer tip es que tú debes saber que debes memorizarte las escalas, ¿sí? Eso te va a ayudar a tener más fluidez y vas a tener memoria muscular, que es lo que se necesita. Entonces el primer tip es que debes memorizarte las escalas. El segundo tip es que debes saberte los arpegios. Sí, los arpegios son las notas más importantes de una escala, que como siempre les digo a mis alumnos, te van a ayudar a aterrizar. Cuando tú estás haciendo una improvisación muy básica, estás aprendiendo recién improvisar, los arpegios van a ser la base donde tú puedas aterrizar después de hacer una frase. Entonces memorízate los arpegios. Sí, tengo algunos vídeos que he hecho acerca de las escalas, donde tú puedes irlas tocando y las vamos tocando juntos acerca de la escala mayor y los arpegios. Entonces puedes checar todo el contenido, está en el canal. Tercer tip, debes memorizarte patrones, fórmulas, permutaciones, escalas partidas, porque eso te va a ayudar a que tu lenguaje al momento de improvisar sea más rico. Si no sabes cómo hacer fórmulas, patrones, déjame decirte que tengo atrás mío unos PDFs que he diseñado. Cada uno de ellos tiene patrones y tiene permutaciones y fórmulas que te van a ayudar a mejorar. Que cuando tú estés improvisando una escala pentatónica, una escala dórica o una escala blues, tú puedas tener esos patrones que te van a ayudar a hacer que tu improvisación sea más compacta. Así que si deseas alguno de ellos, escríbeme para darte mayor información. Entonces el tercer tip es que debes memorizarte fórmulas, patrones, permutaciones y escalas partidas. Cuarto tip, practica lento. Por amor a Dios y la música, practica lento. Déjame decirte que si tú practicas lento, vas a garantizar que cuando vayas rápido vas a sonar limpio y fluido. ¿Sí? No practiques más allá donde tu cerebro no pueda pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú no te sabes una escala bien y todavía estás pensando, qué sé yo, estás tocando la escala de la mayor, la si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol, y no sabes cómo va, no la hagas rápido porque si te vas a equivocar y vas a estar equivocando, te vas a estar practicando para el error y eso a nadie nos gusta equivocarnos y vas a sonar mal. Entonces, por favor, practica lento. Último tip y creo que es el más importante es comenzar a dar tus primeros pasos en la improvisación. Pero tú me dirás, Emanuel, yo no sé nada de improvisación. Puedes comenzar poniendo un backing track, que por cierto tenemos algunos en el canal, esa es nuestra pedagogía, pones el backing track de la escala y comienzas a tocar la escala de una manera lenta, después tocas el arpegio, después haces escalas partidas, después haces permutaciones, pero te obligas a tocar la escala. Después que te la sabes bien, te la sabes de memoria, comienzas a improvisar, a hacer pequeñas improvisaciones, como lo explico en el canal, en varios videos ahí, para que tú puedas hacer y después que eso te garantizo de que tú vas a comenzar a improvisar. Sí, tengo varios testimonios de alumnos que no tocaban nada, no improvisaban nada y siguiendo estos tips, pues han llegado a improvisar. Recuerda que improvisar se aprende improvisando. Sí, si no tienes backing track, quieres más backing track de varias escalas, tengo aquí estos PDFs, que cada uno de estos PDFs contiene permutaciones, contiene fórmulas, contiene escala partida, que te ayudarán a mejorar, porque necesitamos herramientas para mejorar. No solo ponernos a tocar la escala con un metrónomo ahí que nos golpea. No, necesitamos un backing track porque eso nos va a hacer más musicales. Recuerda que si adquieres alguno de estos PDFs, tienes una clase completamente gratis, donde nos vemos personalmente y yo te escucho tocar y te puedo corregir, te puedo dar ayuda y podemos hacer juntos un plan de trabajo para que tú puedas mejorar en tu instrumento, ya sea el saxofón, el clarinete, la flota traversa. Recuerda que estoy contigo y con tu instrumento y quiero ser tu compañero para que mejores. Si no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas, porque los videos, el contenido que viene a continuación, que estamos trabajando, va a ser de mucha importancia. Yo sé que te va a gustar y te va a ayudar a mejorar en tu instrumento. Así que te veo en el siguiente video. Sonó a ritmo, pero es. Sonó a ritmo, pero es. Sonó a ritmo, pero es. Sonó a ritmo, pero es.